Hola mis niños de quinto grado de la unidad educativa Valle de Bejón. Les habla su maestra Jocelyn Hernández. En esta oportunidad vamos a desglosar un tema sobre el lenguaje llamado la comunicación y el lenguaje, el diálogo y el silencio como recurso de comunicación. La comunicación es el proceso por el cual transmitimos y recibimos información. Tenemos unas formas de comunicación verbal y no verbal. El verbal, uso de palabras para interacción entre los seres humanos. No verbal, es percibida a través de los sentidos de la vista, tacto o olfato. Los elementos de la comunicación, emisor, receptor, mensaje, código y canal. El emisor es aquel que transmite la información, un individuo, un grupo o una máquina. El receptor es aquel individuo que recibe la información. El mensaje es el objeto de la comunicación, secuencia que el emisor elabora y envía al receptor a través de un canal. El código permite su interpretación por el cual el emisor elabora el mensaje. Y el canal es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje desde el emisor hasta el receptor. El diálogo. Nos comunicamos de manera verbal o escrita entre dos o más personas. Encontramos dos tipos de signos. Paralingüísticos, destaca la intensidad de la voz. Los signos cinésicos, destaca los gestos y las posturas. También tenemos dos clases de diálogo. Los espontáneos, que son aquellos que no están pactados previamente, como una charla libre y amistosa. Y están los organizados, que si tienen pactos previos, como entrevistas, mesa redonda o un debate. El silencio como recurso de comunicación. Es un proceso no verbal. El escuchar es un elemento clave para una buena comunicación. El saber escuchar no es un llamado al silencio, sino un llamado al diálogo, en la que uno debe saber cuándo es el momento de callar y cuándo es el momento de hablar, implementando las normas del buen hablante y del buen oyente. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Se les recuerda que deben de realizar a tiempo sus actividades y copiar las clases de YouTube y las actividades asignadas en su cuaderno respectivo. Hasta pronto.